Y vamos a darle a Siozis ahí con los coleguillas Es el pirateito Pirateito, pirateito Voy a quitar esto Voy a dejar Sí, sí Lo dejo de transmitir aquí Es aventura, ¿no? Sí Y abriendo Siozis Oye, ¿y qué es lo de arena? Lo de arena es pegarnos Lo de arena está todo guapo, tío, en verdad Te dan un barco Te dan un barco con Unos recursos Y tienes que competir por O pillar oro, pillar Calaveras, o pillar Encargos, o matar a la peña Tienes como las cuatro facciones principales En una isla Y se trata de conseguir puntos Y el que más puntos gana con cualquiera de las facciones Pues gana ¿Qué queréis hacer? Pero en plan, te ponen como A otros ocho barcos y os ponen en Círculos alrededor de la isla principal O sea, que las hostias empiezan desde Minuto cero ¿Qué queréis hacer? Aventura Eso está bien Eh, gracias Pdl Games Muchas gracias por estar mirando mi directo, tío Ah, Rodri, crea una aventura Ya está, ya está, estoy invitando yo Vale Vamos allá Pues que con el K-Leon no es 70 No veo marquitos, ahora le invitáis vosotros Yo, ahora le invito ya A ver, espera Eh, invitar amigo Uh, a Void in Track Ya está Vale ¿Hasta el pez de tu hermano o qué? Sí El juego lo tienen ahí Ah Eh, a ver Go Bueno chicos, explico, explico lo de la cámara Lo de la cámara es Eh, porque como este juego me resulta tan inmersivo en algunas ocasiones Pues os voy quitando mi careto de vez en cuando Para que no me estéis, para que no me estéis viendo Pues eso Comer bocadillos Eso Comer bocadillos grandes A mí son los únicos que me gustan Tú Para no, ya no me veáis comiendo bocadillos No, en serio, pero Eh, los bocadillos de la tortilla de mamá Ese sitio Son brutales, tío Nunca me había quedado lleno con uno Bocadillos de calamares, papá Mmm Nada, lomo tomate y queso Mmm Esos son los que yo me tomo por las mañanas Madre mía Bueno chavales Eh Vale, yo diría que lo primero Tendríamos que ir a por el cofre de la parca Porque nos sube dos niveles del tirón Solo ese cofre Y aparte en reputaciones Creo que sube un nivel entero también en la reputación Solo ese cofre Pero sin misiones No, no, solo lo de la parca Solo lo de la parca Tío, hay algunas giflas que no tienen Activador de la parca Eh Todos los puestos, sí Los centros marítimos, no Los puestos de avanzada, sí Es que yo a una vez he aparecido En una isla Y no tenía pie Joder, me da mucho 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 Sí, yo siempre hago dos o tres viajes Lo que pasa es que estoy bajando a la persona Porque me da el reflejo ahí Dos o tres viajes de recursos Sí Me lleno Me lleno dos o tres veces Voy a acostumbrarme yo también Es que se ve que pasa Si, en este barco ya Sí, sí Ya hay muchas cosas Se me ha quedado Se me ha quedado pillado El juego, chavales Ya no suelo Pues me está reiniciando Mientras lo petamos nosotros Pero no sé si luego puedo entrar Claro Ah, es que tengo El League of Legends También abierto Vale, fuera Pero... ¿Te ha petado en salir? Sí, sí No se me mueve la pantalla Se me ha quedado En esas ocasiones Sueles, mira, nada Abandonado Espera, espera A ver si... ¿Tú crees que luego podrás? Una vez que podiste Video driver crash it And what is it? Make sure your video drivers Are up to date Exiting Pues eso, que me ha petado Ajá Vale, pues... Pero juraría que tengo los drivers Bien actualizados Sí, hermano Estabas ahí Haciéndolo Con el log y todo, tío Y pues todo No, perdón No, lo del LOL No soy a la única persona Que le pasa, eh Le está pasando A mucha gente No, Joaquí, tío Sí Es que son casi las 2 de la tarde Y he quedado a las 4, 4 y media Quiero comer tranquilo Bueno Luego si te alejamos Hacemos pie No, 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 no No, no, no